Y con sus amigas se perdió La zona de querer, de ser peteando Por eso es que en la casa se reveló Porque si tú no la tienes Ella es tu calla otra cita la la Y nosotros quedamos casando En la calle en Gatao, un santo pelito la 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 Porque si tú no la sorprendes Ella es tu calla otra cita la la Y nosotros quedamos casando En la calle en Gatao, un santo pelito la 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 Tú eras aburrido como... Yo, 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 yo En esas zapatos y con sus shit Yo, 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 yo Yo, 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 yo Te me preocupas si tu te envuelves yo te penetro como tu vuelves Llegué la jugada de la cama porque te mueves la borrifa y amas Tú pero no estás amas, aportes tu cuerpo sin que me da porción Terminamos la diversión, no estamos de compra Tu sueño está en la marca la mombra Ahora tus amigas te miden hasta la sombra Ella se corta mal, para mí eso está bien Nosotros estamos ganando Porque si tú no la tienes Ella es tu cara, otra chitala Y nosotros quedamos casando En la calle en vivo, un cerdo peligro, la 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 Porque si tú no la tienes Ella es tu cara, otra chitala Y nosotros quedamos casando En la calle en vivo, un cerdo peligro, la 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 Yo, 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 yo El interno se jade pa' luego Ella busca a alguien que la tienda que la corriente La saque sin perro Yo me doy hanqueo Paliseo, bebito, mucho botellego No lo gagueo, no sé cosas chivo, tampoco lo hacemos Me lo atagueo Si te confío, nunca le murió No sabes que te has vuelto a compiló Me estamos casando a películas Me entiendo a la fila pa' que me hace pa' Me se nota a juzgarme que no te ha llamado La buena tienda no está contestado Ya está pichado, te estoy tejento Si ya está pico y tú me ha ignorado Lo que te pasó, tú ya está carucado Yo supe de alegría que tú no la da' No me eches la culpa que te hayan dejado Porque si tú no la entiendes Ella busca otra cita, la la Y nosotras que andamos casuando En la calle en la bus En la pelicula, la la Porque si tú no la entiendes Ella busca otra cita, la la Y nosotras que andamos casuando En la calle en la bus En la pelicula, la 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 ¿Quién dice esa pasada? No me echa Gracias por ver el video.